Nuevo Laredo de Ciudad Bella ciudad tan especial, Nuevo Laredo Mucho cariño es el que por ella siento Cada rincón nos dice un poco de su vida Y del coraje de sus grandes fundadores Qué gran calor el de su gente en la Guerrero Al caminar por esa calle principal Por su mercado que está lleno de colores Y su reloj que marque el ritmo de su vida Junto a la plaza está el Palacio Federal Y así en poniente grande está ya lo verás Como me encanta ir a su gran plaza de toros Y a divertirme en la feria de Expomex A conocer exposiciones del museo Y a practicar algún deporte en la unidad Nuevo Laredo de Ciudad Nuevo Laredo de Ciudad Disfruto ir a su gran parque libero Y a caminar por su zoológico también A Catedral con ese estilo tan moderno Y a los eventos en su centro cultural Los puentes con gran cruce internacional Dan una muestra que aquí ya es paso mundial Benito Juárez donde inicia la reforma Mantiene vivo el respeto nacional Dan una muestra que el cariño y los honores Dan a mi tierra Luego la red o las raíces de un hogar